¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial abogado de Rocío Flores y la denuncia contra Rocío Carrasco. Atentos a lo que tenemos que comentar, muchos de vosotros me preguntáis por los abogados de Rocío Flores, porque decís que hablo mucho de los abogados de Antonio David. Hay que aclarar que son los mismos, los abogados de la familia Flores van todos a una y realmente están consiguiendo muchos logros. Prueba de ello es que al final el juzgado que lleva el caso de la pensión de David Flores permitiera que se personara en la causa el propio David por el impago de la pensión. Y hay que recordar también que dentro de este delito hay la posibilidad de cárcel para Rocío Carrasco, no porque se pida cárcel, sino porque el impago de la pensión, según los últimos cambios legislativos, llevan incluida la posibilidad de cárcel. Es decir, Rocío Carrasco que tanto vende que va a intentar llevar a la cárcel a Antonio David por lo de alzamiento de bienes y demás, casi provocado por ella, al final puede salirle también el bumerán hacia ella misma y acabar ella misma entre rejas si no paga su pensión. Porque como dijo Carlota Corredera una vez, los que no pagan la pensión fomentan el maltrato, pero yo lo que digo es tanto de un lado como del otro. No entiendo que si Rocío Carrasco tanto farda de que tiene dinero y que tiene propiedades y empresas, no pague una mera pensión. Tanto es el orgullo que tiene por no dar dinero a Antonio David que llegamos a esos extremos, ¿no? Y la gente critica que David Flores pida lo suyo, pero es que sea quien sea, cada padre tiene que pagar lo que corresponde a su hijo. No hay ni excusas ni excepciones. Y hay que volver a hablar de que las posibilidades reales para reabrir el caso, como pide Rocío Carrasco, son prácticamente nulas. Ni se va a aceptar la prueba de la serie 3-5 porque es un reportaje manipulado y sesgado donde no hay la versión del marido, ni valen los testigos, como intentan decir, ni tienen pruebas importantes de calado que puedan abrir la causa, ¿no? A ver lo que sucede, el único tema serio para Antonio David es el alaciamente de bienes y el próximo juicio casi sería ese, ¿no? El que está más cercano en el tiempo. ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!